Pues, atrás quedó esa controversia que en algún momento se generó en esta mismísima Arena Naucalpan. Hoy te subes, hoy compartes con el público, te estás volviendo completamente un ídolo de esta Arena Naucalpan. Gracias a toda la gente, simplemente no tengo cómo agradecer a todo este público que día a día se vuelve más. El D&T tiene mayor reconocimiento en todas las arenas, es en base a ese trabajo y ese esfuerzo que me he ganado, lo he dejado en todos, a todos en ridículo, Blue Demon Jr., no tienes nada que hacer en contra mía, no sé qué estás buscando, sí que estás escondiendo por todos lados, de huevos, de frente a frente, ¿quieres o no quieres? Te ves con una sonrisa en los labios y el día de hoy en la Arena Naucalpan, ¿compliste todo su propósito que tenías a cumplir? Claro que sí, se fue dando todo, gracias a Dios, todo se fue dando conforme el año, saliendo de una empresa importante para llegar a las cartelleras estelares, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a todo el público por ponerme en el lugar donde estoy. No es la primera vez, pero hoy falcándole completamente el respeto, no solamente a la persona, sino a la máscara de Blue Demon limpiándote las botas con él, lo dices, no, creo que es inminente que quieres el duelo por las capuchas. Claro, nada más que diga, sí o no, Blue Demon, ya no te escondas, ya no le pongas más, ya, la gente quiere ver un tiro derecho, sin nada de ruletas, ni juegos, un tiro directo, mano a mano. Es más, vamos a dejarlo, hay que decirle al público, es una encuesta y vas a ver quién quiere el máscara contra máscara de la gente. Lo estabas comentando, D&T, al final esta decisión que se tomó en algún momento de salir de una empresa, de llegar a la lucha libre independiente, te ha traído bastantes rivales, uno de ellos también, el Toro Blanco, con el que te vas a ver las caras en el día de la rienda. Así es, esto nada más fue el calentamiento, Rush, para mañana nos vamos a ver las caras exactamente, tenemos cuentas pendientes en lo profesional y abajo del ring también, entonces vamos a darle a la gente lo que quiere, un buen espectáculo, pero bueno, si quieres otra cosa, abajo del ring lo arreglamos, cabrón. Como bien comentas, comienza el año con una rivalidad, tu mano a mano en la rienda, López Mateos, lo pides y puede ser preámbulo de lo que venga. Ay, sí, vamos mano a mano, los invitamos a la arena López Mateos, el primero de diciembre, iniciando el año con trabajo, bendito Dios, y contra ti, Uri, D&M Jr., te voy acabando, te voy a ir mermando poco a poco, ya no quiero, ya no quiero lastimarlo más, mejor vámonos al máscara contra máscara, porque si no vas a decir, me agarraste lastimado, me lesiona aquí, mejor de una vez, dale, de una vez, ya no vas a tener donde esconderte, el primero de diciembre si vamos a ir mano a mano, no vas a llorar que el hijo de Fishman y que no sé qué mano, primero de enero, primero de enero, ahí te voy a López Mateos, si es que decías que llegas y no te has lesionado o que te dio COVID, como siempre, muchísimas gracias.